Los representantes de los 27 países miembros de la Unión Europea que han asistido a esta reunión informal de turismo han firmado la Declaración de Palma, un documento en el que se comprometen a impulsar un turismo sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Y es que Europa debe dar ejemplo, tal y como ha asegurado el director general adjunto de la Comisión Europea. Europa, en tanto que destino turístico líder, tiene que dar ejemplo. En esta Declaración de Palma se reconoce el trabajo en común que han realizado los Estados miembros y la Comisión y que van a realizar para tener una forma de turismo más sostenible, que tenga en cuenta las necesidades de todos en particular, mejorando los aspectos digitales y ecológicos y desarrollando un turismo más resiliente en la Unión Europea. Por su parte, la Secretaría de Estado de Turismo Española, Rosana Morillo, ha asegurado que muy pronto se firmará un reglamento que permitirá combatir la oferta de alquiler turístico ilegal de una forma muy eficaz. Entonces, estamos realmente expectantes y deseando que se apruebe ya finalmente el reglamento que pensamos que va a ser un gran paso adelante. Este reglamento, no olvidemos, sirve para que los Estados miembros y, en este caso, en el caso de España, las comunidades autónomas, que son las entidades con competencias en ordenación turística, tengan acceso a todos los datos de actividad que se han realizado en estos inmuebles anunciados en las plataformas. La oferta ilegal, en algunos casos, es tan difícil de detectar que con las técnicas tradicionales de inspección solamente se llega a un porcentaje muy bajo para poder sancionar, como mencionaba. Entonces, pensamos que realmente el poder tener acceso a esta información va a marcar un antes y un después. Los diferentes representantes europeos de turismo se volverán a reunir en febrero de 2027 para poner en común las diferentes acciones para dar cumplimiento a esta declaración de Palma.